El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y plata se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria, es repulsivo Y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro Que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce, los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares Y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne, no me dan gusto Pues tengo presentes sus culpas Y castigaré sus pecados Y castigaré sus pecados Por eso volverán a la esclavitud Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Lo que quiera lo hace Sus ídolos en cambio son plata y oro Hechura de manos humanas Israel confía en el Señor Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Israel confía en el Señor Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual los que los hacen Cuantos confían en ellos Israel confía en el Señor Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Israel confía en el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Un hombre que no podía hablar Poseído por un demonio Fue llevado a Jesús Entonces Jesús expulsó al demonio Después el hombre comenzó a hablar Las multitudes quedaron asombradas Jamás sucedió algo así en Israel Jamás sucedió algo así en Israel Sin embargo Los fariseos dijeron Puede expulsar demonios Porque el príncipe de los demonios Le da poder Jesús recorrió todas las ciudades Y aldeas de esa región Enseñando en las sinagogas Y anunciando la buena noticia Cerca del reino Y sanaba toda clase de enfermedades Y dolencias Cuando vio a las multitudes Les tuvo compasión Porque estaban confundidas Y desamparadas Como ovejas sin pastor A sus discípulos les dijo La miez es abundante Pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la miez Que envíe más obreros a su miez Y desamparadas Y desamparadas